Hola a todos y bienvenidos al blog Gitter Class Comparte. En este video lo que les quiero enseñar es como eliminar esta opción que dice vender algo ya que este grupo que tengo, yo, o sea lo que aparecía un poco acá arriba es agregar aplicaciones yo al agregar la aplicación aparece por defecto esto, pero uno no quiere eso, uno lo que busca en algunos grupos es iniciar solamente una conversación como es en el caso de este grupo para otro grupo que es como ya de venta ahí si es recomendable usar esta opción pero para el caso de este grupo no es eso por lo tanto para eliminar esa opción nosotros nos vamos aquí, a estos tres puntos y nos vamos a editar configuración del grupo en editar configuración del grupo vamos a seleccionar cambiar o presionar cambiar y de compra, venta e intercambio nos vamos a pasar a personalizado y vamos a presionar guardar nos vamos abajo, presionamos guardar y ahora que se han guardado los cambios nos vamos de nuevo a la parte de debate y como pueden ver están de nuevo aquellas opciones que realmente incentivan a que se cumpla la función de este grupo en particular y eso, nos vemos en los siguientes videos hasta pronto